En MSA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Bueno, un gran abrazo, querido Seba, Benja, muchas gracias a todas las amigas, amigos, a todas las comunidades de seminarios espirituales de MSA Canal. Como siempre, muy, muy, muy felices, un día domingo en la mañana, todos conectados a una nueva conciencia, a todo lo que está pasando hoy día en nuestro planeta. Bueno, un seminario que apunta hoy a transformar nuestra mirada de la muerte, tanto que la escondemos, tanto que tenemos miedo, que no conversamos, y por lo tanto también un miedo a la vida y el propósito también de nuestra experiencia. La muerte, como se plantea, es el fin de una etapa y el nacimiento de la otra. La muerte no existe, como dicen también las maestras que tenemos hoy día en este seminario. Y para eso vamos a presentar a nuestra primera gran invitada, Yossi, Yosseline Arellano, tal como Benja planteó, ella es cubana, nacimiento, es artista, maestra de meditación, sanadora, escritora, desde el año 1988 que ha impartido cursos de meditación en cárceles, centro de ayuda a víctimas de abuso, trauma, depresión, en escuelas y en múltiples, muchos, muchos grupos de autoayuda para adicciones. También ya hace un buen tiempo, imparte muchas conferencias, tiene muchísimos seguidores en todo el mundo y cursos sobre el tema de la muerte y la vida después de esta. También es autora de muchos artículos sobre temas espirituales, como sobre meditación y el encuentro con nuestro ser. Ayuda también a los que están a punto de irse ya a este plano y dar paz, al igual también que ayuda a los que están al otro lado, que para que sigan su camino en paz y en armonía. Tiene un libro en conjunto con Carmen de Saive, se llama Encuentros con nuestro ser, Una Puerta Hacia la Luz, que tiene muchísimos testimonios. Así que, Josi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una gran alegría, un gran honor. Así que tú tienes la palabra y bienvenida. Gracias, Edgardo. Y gracias a Benja y a Seba. Y Luján, no te conozco, pero ya te chequé en YouTube y me encantó y estoy encantada de que estamos compartiendo y ojalá te conozca porque yo vivo aquí en España, en Madrid. Entonces, muchas gracias por esa presentación tan larga que yo ya le quitaría la mitad, porque la mitad de eso ya ni lo hago. Esa es una presentación ya de hace siete siglos, pero bueno. Es parte de tu vida. Es parte de tu vida también. Es parte de tu vida, pero ya tantas cosas han cambiado. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con esta comunidad tan absolutamente maravillosa por lo que estoy viendo. El tema de hoy es, como bien dijeron los muchachos, la muerte no existe para mí. Lo que yo voy a hacer es compartir mi experiencia, cómo empezó todo este asunto con la muerte en mi vida. Yo empecé muy joven, como a los 27 años, yo tengo 62, o sea que ya hace más de 30 años yo empecé un camino de búsqueda espiritual y empecé muy joven con la meditación, a practicar meditación. Y también muy joven conocí, como a los 32 años conocí a Carmen de Saive. Yo, bueno, para cuando yo la conozco, yo ya estaba dando cursos de meditación en México y muy, muy metida en querer entender, en querer entender qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos y de qué se trata este experimento de estar aquí en este plano. Y conozco a esta señora, Carmen de Saive, que nos hicimos muy amigas. Carmen hoy en día es una mujer mayor, ya tiene 87. Y cuando la conocí, que me la presentaron, me dijo, yo estoy, llevo dos años recibiendo mensajes de maestros y guías de otros planos y me dicen que tengo que escribir un libro con toda esta información. Y me dijo, me gustaría enseñártelo, a ver qué te parece. Y entonces yo le dije, pero por supuesto, por supuesto. Al día siguiente estaba yo en su casa, en México, y me enseñó toda esta cantidad de hojas y hojas, con información de lo que estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y yo no sé por qué, en mi caso personal, desde muy joven, yo nunca tuve ningún problema con creer en que, primero, en que se puede tener contacto con los que están del otro lado. Eso me parecía muy natural. Yo cuando ella me dijo, he recibido mensajes de los que están del otro lado, yo ni lo dudé. Me pareció que, bueno, pues, que eso era natural. Y entonces yo iba con la mente súper abierta y lo que leí me pareció muy interesante y me checó, me checó. Porque hoy en día, para todos nosotros que estamos aquí, también vi que Luján lo decía, que en realidad yo comparto mi verdad y el que le sirva, que me dará mucho gusto y el que no, que la tira a la basura. Porque en realidad, para mí la verdad tiene que ver como cuando yo oigo, yo oí todo lo que Carmen me comentó y lo que leí, a mí me checó, me hizo clic. Y inmediatamente lo hice mío, mi verdad. Y si te checa, pues para mí esa es la sabiduría del corazón. Me checó. Entonces, yo ahí, bueno, empezó una relación, una relación que ha durado más de 30 años y empezamos a trabajar muy de cerca. Dábamos cursos de meditación y en un momento dado tuvimos, teníamos un grupo de meditación en su casa, en México, y nos juntábamos una vez a la semana, éramos como ocho personas. Y empezamos en este grupo a sentir presencias. Es decir, había, había, había más, había, habían presencias, habían entidades. Y Carmen, como ella tiene la facultad de recibir telepáticamente los mensajes de los que están del otro lado, ella tiene, toma un cuaderno y empieza a apuntar, escribir lo que ella recibía. Y entonces, estos son los primeros contactos que tuvimos, eran personas o almas que ya habían partido de este plano y que por distintas razones no veían la luz todavía. Es decir, nos decían, por ejemplo, me doy cuenta de que, de que ya no estoy, de que estoy muerto para, para este, el plano de ustedes, pero sigo vivo. Y aquí, oí unas voces que me dijeron que me acercara a ustedes, que ustedes me podían ayudar porque una de ustedes me podía escuchar. Efectivamente, cuando ven que Carmen está escribiendo lo que ellos dicen y que le podíamos contestar, así como yo les estoy hablando a ustedes, pues se daban cuenta que, por lo menos, alguien los oía. Y cuando decían que oían voces, que les decían que no se acercaran a este grupo, no porque nosotros seamos un grupo especial, sino simplemente porque cuando un grupo de personas ora o medita, se hace luz, se hace más luz, ellos se acercan. Y entonces, eso quiere decir que, del otro lado, cuando tú todavía no ves la luz, hay seres de luz, o tus guías, o llámale ángeles, o incluso seres queridos tuyos que están en la luz, que como no los ves, no los ves porque tu atención sigue puesta en este plano. O sea, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que tú llegas del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, personas que nos decían, sí estoy muerto, no me ve nadie, pero no, solo veo a mi familia, me morí y no estaba listo, me pareció muy injusto porque yo todavía tenía niños pequeños, no quiero dejar a mi esposa, no quiero dejar a mi marido, ¿qué va a pasar de mis hijos? O otro que decía, no me puedo ir porque mis hijos están queriendo vender la casa y yo no quiero que vendan esta casa de la manera en que lo están haciendo. O sea, otra que decía que estaba muy apegada, que no podía dejar sus objetos. Otro que tenía miedo al castigo. Había, tuvimos el caso de uno o dos sacerdotes que por alguna u otra razón en vida habían tenido dudas de sus creencias, pero en lugar de cuestionar profundamente su manera de pensar, sintieron que siguieron atados a una estructura como la iglesia sin estar convencidos y en algunos casos, por ejemplo, por el caso de uno de ellos que nos contó, hablaba mal de ciertos preceptos de la iglesia. Y cuando llegó del otro lado tenía miedo a un castigo. Entonces, otros por culpa, otros por resentimiento, otros porque sentían que no se sentían perdonados o porque habían sido muy duros con su familia, entonces sentían que su familia los tenía que perdonar. Así que, por distintos motivos, estas almas que ya estaban del otro lado no podían ver la famosa luz que nos espera porque lo más natural es que nos espere el encuentro con una luz absolutamente maravillosa, indescriptible, lo que se siente en esta luz, que dicen que es un amor apoteótico, lo que se siente en esta luz y te reciben ahí tus seres queridos y tus guías. Entonces, pero, aunque esto es lo que nos espera a todos, el paso entre la vida donde estamos nosotros y esa luz, digamos, el tránsito entre nosotros y la luz, se puede más o menos dificultar de acuerdo a tu manera de pensar, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus miedos. Entonces, porque tú es, lo que es muy interesante de todo esto, y me lo voy a ir saltando porque tampoco voy a entrar profundamente, pero lo que es interesante es entender que tú estás, aún aquí y allá, tú estás donde están tus pensamientos. Es decir, que si tú, al irte, toda tu atención sigue puesta en lo que dejaste y en tu pelea con lo que dejaste o en tu apego a lo que dejaste, cuando llegas del otro lado, solo ves oscuridad y se siente frío. Esto es lo que dicen todos. No ves la luz de inmediato a menos que la pidas o a menos que estés en el momento de fallecer completamente, ¿cómo se dice?, completamente sueltito, como dirían en México, ¿cómo se dice?, suelto y facilito y cooperando, ¿cómo es la expresión esa de este?, cooperando, vamos, o sea, nos dejamos llevar, Dios mío, aquí estoy, o pido ver la luz, pero entregarse. Tener paz es importantísimo para ver la luz de inmediato. ¿Por qué? Ahora voy a saltar allá cuando estamos en la luz, pero una de las cosas que, ¿por qué creen que todos nosotros, cuando se muere alguien, hacemos misas o se reza por nuestros seres queridos? Es porque los rezos y las oraciones están, el propósito de orar por los que se van es para ayudarlos a elevarse hacia la luz. ¿Por qué? Precisamente porque podemos seguir teniendo, bueno, probablemente podemos seguir teniendo muchos apegos a lo que dejamos, y entonces la luz que les enviamos a través de nuestras oraciones los ayuda a elevarse. Nuestro papel como grupo de meditación era decirles, como te das cuenta, y bien has dicho, ya nadie te ve en este plano, y sí, estás muerto para este plano, pero sigues vivo. Lo que te corresponde es continuar tu camino en la luz. Entonces, y le decíamos, pide ver la luz, lo único que tienes que hacer es pedir ver la luz. Y entonces nos decían, dependiendo de con quién nos estábamos comunicando, teníamos toda clase de contestaciones. Ustedes son unas viejas que no tienen ni idea, más unas cuantas malas palabras, no sé qué. Ustedes, aquí solo existe, aquí solo hay oscuridad, y aquí solo hay frío, aquí no hay ninguna luz. Y entonces le decíamos, lo que te tiene en esa oscuridad son tus pensamientos. En el minuto en que pidas ver la luz, la verás. Entonces, lo que hacíamos era concentrarnos como grupo en mandarles luz. Eso lo hacíamos o porque los visualizas en la luz, o porque te concentras en la palabra Dios, Dios, amor, luz, que la luz se haga en ti. Y ellos, cuando les enviábamos esta luz, ellos dicen que sentían como algo muy agradable, que les daba paz. Que esta luz que les enviábamos les daba mucha paz, que se sentía un amor. Y le decíamos, esto no es nada con lo que te espera en cuanto pidas ver la luz. Entonces, en el minuto en que los convencíamos, o porque les mandábamos luz, decían, decían, bueno, ok, no pierdo nada, voy a pedir ver esta famosa luz de la que me hablan. Y todos decían, estoy viendo como una rendijita que se abre, una rendijita, se está haciendo cada vez más grande, hay una luz que me está atrayendo, me siento atraído hacia esta luz, cada vez es más intenso, se siente un amor indescriptible. Esto debe de ser el cielo, estoy viendo a seres queridos, estoy viendo a mi mamá o a mi papá o a alguien que se haya ido antes, y dicen, esto es el cielo, se siente muchísimo amor, y de repente es como si, de esa oscuridad que veían, y esa, vamos a decir, merequetengue mental en el que estaban metidos, de no querer soltar, de repente pasaban a decirnos, ahora entiendo, estoy entendiendo que somos amor, y que lo único que importa en la vida es actuar con amor. Todos decían esto. Y otra cosa que decían es, ¿y por qué esto nadie lo dice? ¿Por qué no se nos dicen las escuelas? ¿Por qué no se nos dicen las iglesias? ¿Por qué no se nos dice lo que sucede cuando llegamos aquí? Porque sería mucho más fácil el tránsito, o sea, el tránsito hacia la luz, evidentemente. Entonces, estos fueron los primeros contactos que empezamos a tener, y entonces parte de nuestro trabajo era ayudar a estas almas a elevarse. Bien. Sigo con la siguiente parte. Una vez que llegan a la luz, porque no, o sea, no todo el mundo se le dificulta el tránsito. Entonces, ahora ya voy a la parte de la luz, porque un tema que queda pendiente aquí flotando es, que creo que Luján lo tocó, por lo menos vi un video que dices, la vida es una preparación para morir. Un tema que queda pendiente es, efectivamente, uno, si quieres, los egipcios, que fue una, la antigua civilización egipcia, por ejemplo, que fue una de las civilizaciones más antiguas y más estables que hubo, y además de, por ejemplo, luego más adelante, los tibetanos y los hinduistas, y sobre todo los egipcios, le dedicaron muchísimo tiempo al estudio del paso de la vida a la luz, o sea, de lo que nos podíamos topar cuando salíamos del cuerpo, y de cómo prepararnos para ellos. Lo que yo aquí les he comentado es una pequeña versioncita de cómo nuestros pensamientos nos pueden atrapar, al igual que nos atrapan aquí, y aquí no podemos ver la luz, nos atrapan de la misma manera cuando llegamos del otro lado. Bien, ahora, una vez que, lo lógico es que vayamos, si vamos a la luz de inmediato, o los que ya llegaban a la luz, porque tuvimos contacto, no solo con almas que estaban en lo que, antes de que llegues a la luz, se le llama ese, digamos, al plano al que llegamos, cuando mueres, se llama el astral. Y, antes de cuando, cuando aún no ves la luz, se le llama el bajo astral, ¿ok? El bajo astral. Nos comunicamos, y nos seguimos comunicando con muchas almas, que están en tránsito en ese bajo astral, y en ese bajo astral, están en distintos niveles, ¿ok? Hay muchos niveles. En el cristianismo, el cristianismo se le llama el infierno y el purgatorio, aunque son muchos más que dos niveles. Pero vamos a decir que la diferencia entre los niveles, llámese purgatorio o infierno, es el grado de negatividad de tus pensamientos. Así que, mientras más negativo sea tu tormento mental, vamos a decir que más denso estás, más estás en un nivel, digamos, más denso. Mientras más, mientras no ves la luz porque estás confundido, porque no sabes hacia dónde ir, porque mientras más ligereza haya, menos densidad en ese plano. Bien. Una vez que llegamos a la luz, se le llama ya, sería lo que sería el medio astral. Y en el nivel del medio astral, hay muchísimos niveles también, ¿ok? Jesús decía, hay muchísimas moradas en la casa de mi padre. Y los niveles en la luz, al igual que en el bajo astral, tienen que ver con nuestro nivel de conciencia. Así que nosotros, según hemos actuado, según hemos actuado en la vida, desde cuánto amor nos hemos tratado a nosotros y hemos tratado a los demás, es al nivel al que llegamos. Llegas, llegas en la luz al nivel de conciencia que te corresponde de acuerdo a como, a la cantidad de amor, digamos, que has implementado en tu vida, hacia uno y hacia los demás. Entonces, ¿qué sucede? En los primeros, digamos, más o menos, más o menos, todos con los que nos hemos comunicado y muchas lecturas que yo he hecho a través de estos 30 años de trabajo con Carmen, coinciden en que, vamos a decir, que los primeros pasos son similares, pues. Es bastante común escuchar que te reciben tus seres queridos. Es bastante común escuchar que nos esperan nuestros guías, ángeles, seres de luz que nos han ido acompañando durante esta vida y otras vidas, también durante nuestro proceso evolutivo. Una de las cosas que sucede del otro lado y que, bueno, a mí me parece que es muy interesante, que también tiene que ver con cómo hemos vivido, es que te topas. Bueno, para empezar, cuando tú ya llegas a la luz, lo que se siente es amor, un amor indescriptible, muchísima paz, muchísima armonía, equilibrio, es decir, todo lo que no hemos realmente vivido, sentido en la Tierra, se siente ya en esa luz a la N potencia. Y una de las primeras cosas es que ves la película de tu vida. Y la película de tu vida, dicen, según lo que nos cuentan, la ves como protagonista, es decir, tú ahí te ves como si tú fueras a ver la película de tu vida en el cine, pero también la vives en, como quien dice, emocionalmente, también, porque tú sientes en esa película que ves todo el bien que has hecho y también sientes todo el daño que has hecho. Entonces, en este periodo, etapa, momentos, porque el tiempo allá no existe, ¿ok? Pero bueno, esta es la manera en que lo decimos. cuando esto sucede, el encontrarnos con que vamos a saber ya sin la menor duda, vamos a saber cuánto amor he dado y cuánto, y con cuánto amor he podido actuar y cuánto miedo, es decir, cuánto no amor o cuántas actitudes he tenido desde el miedo, que es lo contrario del amor, que han afectado a otros. Y ahí no hay lugar a dudas, vamos, y ahí en el cielo, vamos a llamarle esto el cielo, la luz, los mundos de la luz, el mundo espiritual, no existe ni el castigo, ni existe ni nadie te juzga. Absolutamente solo existe el amor. Cuando tú ves esto, te acompañan, parece ser que unos seres de luz de una frecuencia altísima, y cuando yo hablo de una frecuencia altísima, me estoy refiriendo a que vibran en muchísimo amor, nuestra frecuencia vibratoria de cada uno de nosotros y cuando estamos allá, se mide, tiene que ver con cuánto amor hay en mis pensamientos, emociones y mis actos. Entonces, mi frecuencia se mide en base en cuánto amor estoy vibrando y estos seres que son de una frecuencia altísima, que nos acompañan, tienen el propósito de, ante lo difícil, digamos, de esta parte con la que nos topamos allá, es que uno siente o puede sentir mucho arrepentimiento y el amor de estos seres en ese momento nos abraza, nos envuelve, es un amor compasivo para que entendamos que todo aquello que salió de nosotros o cualquier acto en el que hayamos incurrido en vida que no venía del amor tiene que ver con un proceso en el que estamos, en el que todavía estamos anclados en, vamos a decir, mucha ignorancia de lo que somos, del amor que somos y muchos de nuestros actos siguen basados en lo contrario del amor que es el miedo y de ahí todo el daño que hacemos viene porque todavía actuamos desde una frecuencia baja pero todo el propósito de la película es ayudarnos a entender que el propósito de nuestra vida y nuestras vidas porque vivimos muchas vidas y muchas muertes cosa que lo vamos a ir entendiendo del otro lado que es el propósito es venir aquí a un plano donde experimentamos lo opuesto de lo que somos es decir, aquí experimentamos separación se nos sentimos separados de los demás y experimentamos miedo cuando que lo que somos venimos de la luz de Dios y somos en esencia amor y unión con todo pero bueno parte del proceso es venir aquí a olvidar lo que somos y a través del esfuerzo y a través de vivir la oscuridad ir entendiendo cuál es el camino del amor entonces todo esto con el vamos a decir que el primer paso de que te reciben tus seres queridos sientes este amor se te aclaran muchas cosas al no tener un cuerpo físico recordamos que somos amor la película está ahí para empezar a que empecemos a entender de qué se trata vivir en la tierra y el arrepentimiento es bueno porque es es simplemente porque nos damos cuenta de que tuvimos oportunidades que no tuvimos no pudimos simplemente no pudimos aprovecharlas porque porque no estábamos en él porque nuestro nivel de conciencia no estaba como para poder ver la oportunidad pero esto no implica ningún no implica un castigo de los que están del otro lado implica sí un arrepentimiento pero con el amor de estos seres hay un entendimiento de nosotros de lo que se trata entonces esto es una de las cosas que he podido que nos han contado muchas veces y que además he podido cotejar en muchas otras lecturas luego y además acuérdense que no tengo la verdad absoluta cuento lo que yo entienda claro imagínense si yo voy a saber realmente cada quien aportamos un pinino ok entonces una vez que pasamos digamos esto dependiendo de cómo fue la verdad es que dependiendo de cómo nos fue en la película es decir porque tengo entendido que para algunas almas es muy difícil porque cuando tú llegas allá y pon tú que tú tuviste una vida donde causaste muchísimo daño o sea sentir sentir en tu cuerpo emocional porque nosotros seguimos todavía con varios cuerpos no el físico pero seguimos sentimos en el cuerpo emocional sentir todo el daño que has hecho cuando has hecho mucho es muy fuerte entonces también hay un proceso de adaptación para aquellos que es un shock o sea puede ser un shock y bueno desde luego en este tipo de eventos que estamos ahora con todos ustedes y Luján y todo el grupo organizador y todos los participantes aquí estamos aquí queriendo entender este proceso para que cuando llegue nuestro momento estar más preparados o sea no que nos agarre un shock yo no tenía ni idea de qué se trataba la vida y ahora me encuentro con que yo tenía que haber aprovechado una serie de oportunidades pero si no sabía pero para eso son estos encuentros y por eso estamos despertando todos los seres humanos estamos ya lo saben ustedes que estamos yo no voy a entrar en el cambio de conciencia pero parte del cambio de conciencia que estamos viviendo es entender que la muerte no existe y prepararnos y entender lo que sucede después bien una vez que bueno para algunos puede ser muy difícil el tema de la película dependiendo de cómo ellas actúan en la vida vamos a decir que existe hay muchos niveles en la casa de mi padre como decía Jesús vamos a hablar de un primer nivel y oye ya son las tres y media me vas me haces así porque al fin que Luján que retome lo que yo no yo cuando tenga que terminar nosotros te avisamos pero vamos bien ok vámonos lo que se llamaría voy a pasar por tres planos nada más vamos a hablar lo que sería lo que nosotros entendemos por un primer plano en el mundo espiritual una vez que ya tienes esta bienvenida a la película en un primer plano suceden cosas muy interesantes ahora las creeremos o no pero una de las cosas que nos han contado también que suceden es que en este primero que nada tú te das cuenta con la película te das cuenta muy pronto que somos amor y que estamos aquí para actuar desde el amor de la mejor forma en que podamos y te das cuenta en donde en donde vamos como se dice en donde vamos acertando en donde hemos ido profundizando en el sentido del amor y en donde aún seguimos atorados en el miedo en el miedo cuando hablo de miedo hablo de las manifestaciones del miedo como puede ser la ira los celos la envidia el deseo de reconocimiento en lo externo el deseo de controlar en fin nos damos cuenta de nuestros actos que ya basados en el amor y nos damos cuenta de donde estamos vibrando todavía en una frecuencia más baja que nos impide actuar en el amor eso ya es todo el proceso que vamos teniendo en todas estas primeras en esta digamos primera etapa tenemos conciencia de donde y de donde que es donde tengo yo que seguir esforzándome o aprendiendo o profundizando y esto vamos a decir que esto es parte de lo que yo entiendo y lo que hemos recibido tengo entendido porque he leído ya tantos libros que también es puede ser distinto para otras almas pero vamos a hablar de un proceso parecido al de la tierra en el que estamos en un proceso evolutivo de elevar mi conciencia hacia más amor ok hacia más amor entonces en ese primer plano puedo ya tengo conciencia de lo que tengo que seguir aprendiendo y quiero hacer un esfuerzo porque allí también se aprende y allí también se me ayuda a dar pasos hacia más amor entonces tengo conciencia de mis actitudes basadas en el miedo pero ya en un ambiente donde solo hay armonía paz y amor no es lo mismo que aquí o sea no es lo mismo que aquí tengo que poner a prueba mi paciencia en medio de la de la intolerancia de otros o tengo que poner a prueba mi capacidad de aceptación en medio de que las cosas no son exactamente lo que yo espero pero allí es mucho más difícil poner a prueba la paciencia la aceptación una serie de cosas porque allá todo vibra en amor y en armonía pero aún así sigues sigues trabajando todo esto en ese primer plano puedes crear a tu antojo lo que quieras esto suena a Walt Disney pero no es así es decir todas aquellas es decir si tú puedes crear si tú tuviste vidas de donde te faltó donde tú siempre quisiste tener la casa de tus sueños eres arquitecto hacer el edificio de tus sueños o eras artista y querías ser famoso o querías viajar más o querías vivir en la playa aquí puedes crear dicen que este primer plano es todavía muy cercano al nuestro es un plano para irnos despresurizando de la densidad terrestre se te permite crear a tu antojo como una manera de descanso aunque ahí nuestras estamos todavía y todavía aunque es luz amor todavía ahí la frecuencia no es muy alta desde la nuestra es decir ahí estamos creando todavía desde nuestros deseos de la casa que yo hubiera querido tener el coche que hubiera querido tener o el viaje que hubiera querido tener o la pareja o los hijos o el matrimonio o lo que sea todavía ahí hay mucha separación todavía hay mucho de ego en ese sentido pero es parte del proceso es como una mini vacación la película donde yo he visto que mejor lo simboliza esta etapa de crear tu propia realidad es la de Robbie Williams que se llama Más allá de tus sueños esa película yo diría que ese plano lo lo dibuja bastante bien y la película que mejor dibuja o visualiza para mi gusto bueno visualiza muy bien muchas cosas la película de nos solar nuestro hogar en YouTube visualiza muy bien lo que hemos entendido por el bajo astral o sea yo creo que bastante bien te pone lo que es el purgatorio y el infierno bien entonces entonces pero este plano primer plano te quedas ahí y vuelvo el tiempo no existe pero yo tengo que hablar en términos de tiempo tú te quedas estacionado este plano el tiempo dependiendo de tu deseo de más Dios más amor tú puedes pasar por este plano en tres segundos o no quedarte ahí o sea tú puedes ver dependiendo de tu nivel de conciencia si tú dices ok yo estoy entendiendo que lo que está pasando aquí estoy entendiendo que todavía sigo necesitando elevar mi frecuencia hacia más amor no me interesa ya seguir creando nada next o sea vámonos al siguiente cada plano depende de de dónde estás tú entonces tú te puedes estacionar ahí y tú puedes crear el trabajo de tu vida y quedarte siglos bueno siglos sí siglos de tiempo terrestre y en la oficina que hubieras querido tener con el trabajo que hubieras querido tener con el jefe que hubieras es decir puedes crear planos ideales ilusorios el tiempo que quieras yo francamente no tengo ninguna ganas de quedarme ahí yo francamente ya sabiendo todo esto vámonos vámonos no me interesa este entonces pero al mismo tiempo hay conciencia de que tengo que seguir trabajando es decir avanzando entonces más o menos tu deseo de avance y tu deseo de conciencia de lo que del amor que eres y tu necesidad de expresarte a mayor amor hace que pases digamos al siguiente plano que es el segundo plano el segundo plano que como les digo hay muchas divisiones también en estos planos tiene que ver con ahí ya llegas después de un esfuerzo de entender tus aciertos y tus fallas en la luz todo es amor pero mientras más alto el nivel más amor más luz es más no puedes llegar hay muchísimos niveles más altos pero no podemos llegar a niveles más altos si nuestro nivel de conciencia no nos lo permite no podemos tolerar la luz que hay en estos planos si yo no estoy vibrando alto ok por eso el empezar a vibrar alto empieza en la tierra aquí empezamos a vibrar alto para que todos esos planos no sean cada vez más entendibles entonces en el segundo nivel llego y ahí ya ahí me encuentro con grupos de almas con los que he estado encarnado y que conozco desde hace mucho tiempo grupos de almas con los que tengo mucho en común me encuentro con estas almas queridas con las que hemos estado juntos en muchas vidas yo estoy viendo el tiempo ese va este aunque porque yo sé que en luján va a las 4 y no sé si quieren que haya tiempo de preguntas aunque hasta las 4 y luego ya las preguntas después muy bien ok entonces en el segundo plano me encuentro con las almas las almas de mis seres queridos sobre pero sobre todo almas afines a mí con las que hemos venido haciendo evolucionando juntos en muchas vidas porque yo puedo ok como bien dije en el cuando yo llego al cielo yo me puedo encontrar sí con mi papá mi mamá mi abuelo mi hermana o incluso un hijo que haya partido antes que yo sí pero no necesariamente cuando yo ya vamos a decir que voy caminando hacia planos más elevados no necesariamente me los voy a encontrar siempre nos podemos tengo entendido que nos podemos visitar pero no necesariamente en ese segundo plano cuando me encuentro con almas afines no necesariamente en ese quiere decir que me vuelvo a encontrar con todos exactamente todos mis seres queridos con unos sí otros estarán en otro plano depende porque todos vibramos en una frecuencia diferente esto es lo que tenemos que entender cada quien está en la tierra como en el cielo en el nivel de tu conciencia de tu conciencia entonces aquí ya en el segundo plano empieza es absolutamente maravilloso bueno todo es maravilloso en la luz todo pero bueno cada vez vamos de maravilla en más maravilla y más maravilla ¿por qué? porque aquí cada vez vas teniendo más entendimiento entonces aquí hay escuelas especies de escuelas vamos a decir especies de escuelas donde tú puedes estudiar bueno tantas cosas que te hubiera gustado estudiar vamos si tú eres un científico y quieres entender más profundamente cosas de la ciencia o si tú quieres entender las leyes del cosmos o el proceso evolutivo del ser humano o parece ser que hay escuelas cantidad inimaginable de escuelas donde donde aquello que a ti te apasione lo puedes elevar elevar y encontrarte con almas que están en eso igual que tú entonces a mí me parece fantástico que cuando llegas ya a este nivel todo eso que te apasionó en vida lo vas a poder seguir profundizando profundizando cada quien en su nivel a todos aquellos que le están interesados en el camino espiritual pues desde luego hay todas estas las escuelas que tienen que ver con lo que estamos haciendo aquí y entender el proceso bien entonces hay escuelas también se puede dar ya empieza el servicio una de las formas una de las cosas que sucede en el segundo nivel es que puedes dar servicio servicio a los te preparas para dar servicio a los recién llegados por ejemplo en uno de los una de las almas con las que comunicamos y luego en otro libro que leí hace unos años por ejemplo uno de los servicios aparte de recibir a los recién llegados o también otro de los servicios puede ser ayudar a almas que están atoradas en el bajo astral como precisamente como o porque vas hacia ellas o porque como llegaban a nuestro grupo que decían es que oigo voces que me dicen que me acerque a ustedes es porque del otro lado hay almas que ya están en niveles superiores que le están diciendo acércate a este grupo en la tierra o acércate a esta persona sabes te están todo el tiempo el proceso es ir hacia más luz entonces los que están por encima de nosotros nos están ayudando a ir hacia más luz y nosotros estamos ayudando a los que están un poco con menos conciencia a ir hacia más luz pero ahí vamos todos siempre hacia más luz entonces el servicio a uno de los servicios que a mí me pareció muy lindo que puedes dar era que por ejemplo una alma nos contaba que un grupo de ellos se dedicaban a ayudar a por ejemplo muchas de las almas que llegan a ver la película se encuentran con tal shock ante la película o sea tanto arrepentimiento que necesitan todo un periodo de como se dice de digerir entender de qué se trata la vida y por qué pasó esto y desde por qué actuaron así ¿me entienden? entonces había un grupo de estas almas que nos contaron que ellos se dedicaban a ayudar a recién llegados que habían visto la película y que necesitaban un periodo de adaptación al igual que otros que llegan y necesitan un periodo de adaptación porque tuvieron enfermedades muy prolongadas en fin hay toda clase de servicio que puedes hacer que es súper satisfactorio súper enriquecedor además de las escuelas además de de estarte visitando con no sé cuántos no sé cuántos que suben y bajan no sé cómo funciona pero tengo entendido que el gozo es así constante y constante y que poco a poco ya cuando tú ya vas por el segundo plano te empiezas a desapegar ya del atractivo terrestre porque en ese primer plano donde estamos todavía creando que si los edificios ahora voy a hacer una pintora famosa o la casa o la familia o la pareja que nunca tuve el novio la novia en fin todavía estamos muy apegados a la tierra a los deseos de la tierra ya en el segundo plano ya te estás desapegando de ese atractivo terrestre ya la tierra ya cada vez la vez más en su justa medida vamos como una escuela a la que venimos pero ya no ya lo que mis intereses de la tierra van perdiendo no el amor que siento por mis seres queridos pero ya voy el atractivo de la tierra se va haciendo menor en el segundo plano muy bien en este segundo plano es donde también existe vamos a decir no sé cómo llamarle el departamento de la reencarnación vamos a decir entonces tú esto y esto no es para todo el mundo porque tampoco pasa nada si no crees en la reencarnación francamente da igual si no crees en la reencarnación lo que pasa es que desde luego para entender el proceso evolutivo en el que estamos metidos todos los seres humanos ayuda el que creas que ese proceso evolutivo no se hace en una sola vida porque en una sola vida como te darás cuenta del otro lado mucho más que lo que nos podemos dar cuenta aquí te darás cuenta que pues no es lo mismo ser mujer que ser hombre tener una vida cómoda que una vida donde te falta mucho tener inteligencia que no tener tanta inteligencia es que las condiciones de vida y de destino de cada ser humano son muy distintas entonces cada vida y eso lo aprendemos cuando estamos allá cada vida está diseñada por tu alma para para escogemos exactamente lo que necesitamos para para trabajar aquí como vengo a aprender a amar porque lo único que me debe de importar en esta vida es con cuánto amor enfrento la dificultad que tengo en mi vida hoy ok entonces esa dificultad que tengo hoy es parte de un plan de mi alma cuando estoy en el segundo en el segundo nivel donde elijo estas circunstancias para que justamente se me aprieten los botones de patrones que llevo cargando durante muchas vidas patrones que necesito ir puliendo transparentando hacia más amor por ejemplo si yo he tenido muchas vidas donde siento envidia por decirlo así y sigo como cayendo en esa cosa de que seguir pensando que otros tienen lo que yo no tengo o me siento víctima o tengo baja autoestima en fin todos tenemos de todo o me enojo muy fácilmente o soy muy intolerante o no puedo evitar juzgar en fin todos esos patrones que vemos cuando llegamos del otro lado que son patrones que están basados en el miedo que yo vengo a través de las vidas a elevar hacia más amor las circunstancias de mi vida actual y de todas cada vida vengo a trabajar distintas cosas entonces es allá arriba donde digo pues si he pasado muchas vidas yo tengo que acabar de elevar una tendencia que tengo hacia la envidia por decir pues voy a elegir una vida donde otra vez me pasen cosas que me generen envidia justamente voy a tener una vida donde yo crea que mi hermana le va mejor que a mí por ejemplo o a mi hermana le han dado más que a mí eso no es casualidad porque yo vengo a trabajar esto se va dando entre vidas y muertes ok por eso vivimos muchas vidas y muchas muertes porque poco a poco tengo que ir entendiendo que cada uno que yo estoy en donde tengo que estar debido de acuerdo a mi proceso y que eso que me cuesta trabajo es exactamente lo que necesito para confiar para aceptar para quererme más para ser compasiva conmigo para ir hacia Dios para buscar otras respuestas ok entonces todo esto se decide en ese como digo yo no sé si es el departamento de la reencarnación donde mi alma se encuentra con aspectos superiores mis cuerpos superiores porque tenemos varios cuerpos mi alma se pone de acuerdo estudia lo que se llama el cuerpo causal que es donde están los registros akashicos cada uno de nosotros tiene un cuerpo superior que se llama el cuerpo causal que es parte del alma donde están registradas todas nuestras vidas y en conjunto con el alma y nuestros guías vemos que necesitamos en la siguiente encarnación para para seguir elevando mi frecuencia y todo esto se hace desde el máximo amor desde el máximo entendimiento de que esto es lo que mi alma quiere porque la que está evolucionando es mi alma mi alma el alma de cada una de nosotras de nosotros está evolucionando a través de cada una de las vidas de cada de los cada uno de los cuerpos en los que se manifiesta entonces como Yoselin mi alma está aprendiendo una serie de cosas con las pruebas que yo tengo en esta vida como Pedro en la vida que tuve no sé en cuando en el siglo XIV y era un monje o lo que sea aprendió X y así el alma va tomando de aquí y de allá y va manifestando más la chispa divina el espíritu que yace en ella vamos a través de más vidas manifestando más amor más luz y como les digo la luz se transmite en que como yo como yo traigo amor a la oscuridad como traigo amor a mis patrones que vibran en la oscuridad bien entonces vámonos en este segundo nivel que es donde tú puedes elegir nadie te obliga con un entendimiento mayor y desde un gran amor vuelves y puedes elegir encarnar otra vez no es obligatorio lo que pasa es que nos por lo que tengo entendido de lo que entendemos allá que no tiene nada que ver con la mentalidad que tenemos aquí es que si yo sé que soy amor y si yo quiero seguir manifestando esa luz yo sé que lo más probable es que diga bueno pues si tengo que volver el volveré porque esto es esto es lo que mi alma desea es que es un acto de amor y aquí es difícil de entender pero son actos de amor y entonces lo elijo muchas almas no vuelven a encarnar porque esto es una pregunta que me hace muchísimas personas tengo entendido por lo que nos han dicho no tienes que encarnar puedes un hermano de Carmen que bueno murió hace muchísimos años tuvo una vida la última vida fue terrible no pudo o sea venía a tener un crecimiento espiritual y se perdió en las drogas acabó siendo asesinado y él pasó mucho tiempo en lo que se llama el primer plano y luego nos dijo ya cuando estaba en el segundo plano que él se había dado cuenta de lo difícil que había sido para él y que él dijo esto nos dijo ¿verdad? será verdad o no pero que prefería había decidido no encarnar porque le daba miedo volver a recaer en muchas de estas cosas y lo que pasa es que allá puedes si puedes claro que avanzas lo que pasa es que no tan rápido como aquí porque aquí hay oscuridad y no es lo mismo que allá no hay oscuridad entonces si avanzas con muchísimo servicio y muchísimo trabajo claro que avanzas y se vale se vale por supuesto como venir aquí entonces bueno este es este segundo plano que se toman estas decisiones y la mayor parte de los seres humanos actualmente que estamos encarnados en la tierra al plano en el que vamos la mayoría estamos en el segundo plano vamos y venimos del segundo plano ese es el plano vamos venimos vamos ya cuando llegamos al tercer plano es porque ya no tenemos tengo exactamente seis minutos para cerrar y es perfecto cerrar con esto ya a través de tantas experiencias señores y a través de las dificultades verdad a través de hacer un esfuerzo de que en medio de la dificultad a ver con cuánto amor puedo enfrentar esta dificultad poco a poco me voy a ir desapegando del plano terrestre quiere decir que yo desapego del plano terrestre se va dando cuando yo hago mi mejor esfuerzo por actuar en amor dentro de lo que yo pueda como ser humano pero los resultados no están en mis manos yo empiezo a soltar el control yo empiezo a dejar que los resultados los resultados yo hago lo mejor que puedo pero los resultados nunca tienen que ver conmigo los resultados tienen que ver con el proceso evolutivo mío y el de cada quien pero no estén mis manos porque yo no estoy aquí para controlar nada solo para hacer mi mejor esfuerzo en el amor entonces llegar al tercer plano digamos ya no necesitar encarnar es porque ya hay desapego de esta vida porque porque hay tienes entendimiento del proceso que estamos aquí para aprender a amar que no estoy aquí para que las cosas sean como yo quiero que las cosas son lo que tienen que ser de acuerdo de acuerdo a mi proceso y al proceso de todos los que me rodean el proceso el proceso lo que cada uno de mis seres queridos tenga que vivir me guste o no me guste me duela o no me duela me cueste mucho trabajo no es el proceso de ellos me voy desapegando de que mi vida tiene que ser de determinada forma o me voy desapegando de que la vida de los otros tiene que ser de determinada forma yo solo hago lo mejor que puedo en cada instante y ya llego a un tercer plano donde entiendo ya no va a ser ya no me hace falta la tierra ya no necesito encarnar vamos a decir que me graduo de la tierra ya en este tercer plano porque esto se acaba esto no dura para siempre gracias a Dios esto se va a acabar eso se los aseguro esto se acaba y en el tercer plano ya siguen pasando cosas cada vez más maravillosas cada vez hay más luz yo no la puedo saber cómo es ese esas experiencias de cada vez más más y más contacto con lo que somos con el amor que somos y ya en el tercer plano uno de los servicios más importantes del tercer plano es que te puedes preparar para ser guía guía de los encarnados no no ayuda como decía yo en el segundo plano de que ayudas a los recién llegados o ayudas a los no 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 aquí ya eres puedes ser guía de los encarnados pero ya te digo ya para ser guía de los encarnados es porque tú ya has pasado un proceso muy profundo de desapego del plano terrestre ok y de entendimiento de lo que estamos haciendo aquí y ya el siguiente paso ya es lo que sería porque ahorita solo hablé del proceso evolutivo en la tercera dimensión ya no me voy a meter al siguiente ya viene los siguientes planos son la cuarta dimensión la quinta la sexta y la séptima dimensión ya en la cuarta dimensión que es lo que nos espera después de nuestro paso por el plano terrestre ya no se necesita un cuerpo físico es una frecuencia mucho más alta y ahí ya los niveles de amor ya se actúa con verdadero amor ya tenemos un mayor entendimiento de la luz que somos el quinto nivel que es la quinta que es la quinta dimensión ahí ya se profundiza tengo entendido que ahí ya adquieres la sabiduría se profundiza en las leyes cósmicas las leyes universales la razón del proceso evolutivo en la sexta dimensión ya vuelves a tener este poder creativo como teníamos en el primer plano pero nada que ver con el primer plano en el sexto nivel ya es el nivel de los arcángeles de las huestes angelicales tú ahí ya creas pero en unión con los deseos de Dios los deseos del amor ya las creaciones son para el bien de todos tú ya cada vez hay mayor conciencia de quién somos que somos uno con todos y amor entonces ya todo lo que surge de esa dimensión de todas las creaciones ya tienen que ver con el contacto y el conocimiento del contacto de con lo que somos y ya la septima dimensión que es indescriptible porque parece ser que ya es la fusión con lo que somos y a la cual regresas con todo el cúmulo porque este proceso que empezó hoy no toqué la primera y la segunda dimensión pero todo este proceso que empieza con todas las dimensiones por las que pasamos el alma se va enriqueciendo va adquiriendo conocimiento va adquiriendo experiencias es la forma en que Dios va conociéndose a sí mismo y tú llegas llega el alma con todo este cúmulo de experiencias a fundirse otra vez en el todo wow that's it en pocas palabras más o menos esta es la historia muchas gracias muchas gracias te pasaste Jocelyn bueno dejaste lleno 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 de información con la cabeza bien loca qué horror qué horror no se trata de información se trata de que entendamos que estamos aquí para amar pero bueno es que es información de sabiduría que tenemos que ir profundizando es mucha muchísimas gracias muchísimas gracias de nada me voy a quedar porque quiero ir a Luján y yo luego tengo otra cosa pero me quiero quedar porque en fin Luján te quiero escuchar posiblemente hay muchas preguntas ¿no es cierto Seba? sí yo creo que van a haber muchas preguntas yo creo que van a quedar para algún otro instante si es que se da la opción o de alguna otra manera decir que como ya vieron el chat lo abrimos ahora por si le quieren mandar su mensaje a Yossi que los va a poder leer decir que por mi parte yo quedé realmente vibrando en esa sintonía del amor que nos describía en esos planos de la luz realmente cuando nos hablaste por ejemplo de la película en Chile se dice me cayó la teja como que me hizo me hizo sink in en inglés también se dice como que me cayó esta como de de actuar por amor realmente que es lo único de verdad que importa porque si llegamos a esa porque realmente cuando estamos en este cuerpo físico y en esta tierra donde como dijiste hay mucha oscuridad nos cuesta mucho esa empatía verdadera de sentir realmente lo que siente el otro cuando le hacemos quizás daño puede ser poco intencionado puede ser que incluso nosotros digamos ah pero le estoy diciendo la verdad pero realmente si es que no estamos actuando de ese amor uff después como que lo vamos a ver en nuestra película y lo vamos a sentir entonces un llamado realmente a uno actuar del amor y segundo a desapegarnos cuando hablaste de esta experiencia como de este primer plano donde podemos crear todo fue como darse cuenta ya y aún puedo crear toda mi realidad perfecta y aún así eso no es a lo que estamos no es a lo que venimos venimos al aprendizaje al aprendizaje de sabiduría y al servicio otra palabra muy importante que mencionaste tal vez en este segundo plano pero también en esta tierra la importancia que es venir acá a hacer las acciones por el otro o sea yo me acuerdo cuando en mi camino espiritual cuando me di cuenta que que realmente hacer las cosas por el otro no era porque yo cuando era chico era como ah no quiero hacer nada por el otro y después me iba dando cuenta wow si es que ayudo en la casa con qué sé yo con levantar los platos con hacer no sé qué me da satisfacción a mí o sea es realmente increíble así que muchas gracias yo sí realmente maravilloso magnífico yo quedé así wow increíble gracias gracias a ustedes muchas gracias a todos y sigamos gracias de verdad me están haciendo algunas preguntas de que que como pueden ah mira miren nada más para decirles yo tengo un canal en youtube jamás lo anuncio pero si quieren oír más conferencias en youtube tengo un canal de jocelyn arellano que pueden oír y doy cursos también para profundizar en estos temas hoy en día como sobre todo entender mejor cómo prepararnos prepararnos para morir y cómo actuar más desde el amor y la unión con todo entonces en fin en mi página web jocelynarellano.org pueden encontrar información así que muchas gracias a todos y continuemos y seguiremos ok seguiremos gracias gracias Eddy te gustaría decir algo algo final y pasamos a la segunda parte no no muy corto nomás respecto a la película que dijo la Josie respecto a nuestro hogar que realmente hay que verla esa película porque es muy potente profunda y va entregando mucha mucha información de cómo es el proceso que explicó Josie gracias bueno muchas gracias de corazón realmente nos abre el corazón a todos sí yo también quería dar las gracias bueno a Eddy también por hacer esta conexión a Josie por esa charla tan linda también decirte Josie que nosotros hacemos otras secciones de preguntas y respuestas así que tal vez más adelante podemos hacer algo así y responder todas estas preguntas así que muchas muchas gracias con eso vamos vamos por finalizada esta primera parte y nos metemos ya de lleno a la segunda parte de este seminario que creo presiento que va a ser el complemento perfecto para todo lo que dijo Josie porque la invitada la segunda invitada del día de hoy aborda temas similares o el mismo tema como paraguas que es la vida después de la vida pero desde un tal vez paradigma totalmente distinto desde una experiencia de vida totalmente distinta y vamos a ver porque en mi investigación de ambos temas vemos como se van pareciendo tanto de la información y cada uno en la audiencia va a poder llevarse como verdad lo que le resuene así que con eso yo le quería dar la bienvenida en nombre de seminario en nombre de Eddie de Benja de todos los que estamos aquí los más de 400 personas a Luján Luján Comas que es primera vez que está en seminario espiritual así que estamos muy felices bueno tal como fue Josie también un poco de info entonces de Luján aquí tengo que para que nos metamos en el contexto de la información que nos va a dar Luján es licenciada en medicina y cirugía especializada en anestesiología y reanimación y trabajó como médica adjunta en el hospital Valde Hebrón durante 32 años si no me equivoco en Barcelona su experiencia en la anestesiología y la reanimación la hizo a Luján preguntarse qué pasa con la conciencia mientras lo que se supone que nos mantiene vivos es decir el cerebro y el corazón están inactivos en estos procesos de reanimación que se hacen en los hospitales pero el empujón final para dedicarse a investigar sobre la muerte y estas famosas SM o NDI que le llaman en inglés las experiencias cercanas a la muerte fue cuando a su marido le diagnosticaron una enfermedad terminal y eso lo llevó a Luján a volcarse de lleno a tratar de entender qué había después de la muerte y cómo prepararse para ese día por último Luján ha escrito un libro se podría decir bestseller no sé qué significa realmente que es un bestseller hoy en día pero un libro que tiene muchísimas muchísimas visualizaciones tiene y se llama ese libro disculpa es junto a Angie Carmelo y el libro se llama Existe la muerte ciencia vida y trascendencia en donde juntas proponen un cambio de paradigma científico a cómo miramos la muerte y esto es muy importante porque en la portada del libro van a ver una imagen muy bonita que le vamos a preguntar a Luján que es de una mariposa y todo su proceso de cómo se transforma en mariposa y viene con una frase abajo que dice si cambiamos nuestra visión sobre la muerte cambiaremos nuestra manera de vivir así que con eso démosle la bienvenida en el chat que va a estar abierto unos minutitos a Luján nosotros te damos la bienvenida también Luján ahí el Benja te va a reactivar el audio bueno ya estás con el audio Luján ¿cómo estás? ¿cómo estás? muchas gracias muy bienvenida bueno yo encantada encantada de estar con vosotros gracias Eva gracias Benja felicidades por el programa que hacéis 40 semanas y además siendo tan jóvenes me parece increíble y esto le da a uno como la esperanza de que las nuevas las nuevas generaciones ya vienen con un chip cambiado que es muy importante y gracias a Josie porque bueno veo que tenemos tantos puntos en común y hemos llegado a las mismas conclusiones por diferentes caminos que bueno esto es una un camino de alma ¿no? y un camino de alma que cada uno viene al sitio donde le corresponde venir con las condiciones y el medio que le corresponde pero en definitiva te vas encontrando en todos los países en todos los sitios como esa comunión de ideas entonces me parece precioso claro y con respecto al libro que decías existe la muerte ciencia vida y trascendencia la portada es muy bonita pero esa es de la edición antigua porque ya llevamos una edición nueva que es la octava que en la que además de Angie Carmelo y yo ha intervenido el doctor Pimban Lomel que es un cardiólogo muy famoso a nivel de de investigación de la conciencia y el doctor Xavier Melo con su experiencia cercana a la muerte que le ha hecho cambiar su modelo de vida y crear una fundación para mejorar el mundo en el que vivimos que es la fundación Iclovi en cuanto a la mariposa es que nuestra vida es así es estar como una oruga que solo ves lo que tienes delante solo estás estás aferrado a la tierra ves lo que tienes delante están en una zona muy limitadita porque hace muy pocos metros y en un momento determinado se despiertan unas células que no se han reproducido como las demás que estaban latentes y en el momento que toca se despiertan y yo para mí eso es como el despertar de una nueva conciencia que salen personas como vosotros personas jóvenes en muchas en muchas partes del mundo se despiertan para hacer ese cambio de conciencia yo siempre digo que estamos en el siglo XXI y que este siglo XXI es de un cambio de conciencia para entender que estamos aquí en un camino de regreso pero a través de la conciencia y para ello es fundamental entender que la muerte no existe que existe solo en el plano físico pero nosotros seguimos como ha dicho Josie antes seguimos evolucionando lo que pasa es que en la tierra es lo más complicado porque se nos corta la conexión por lo menos a la mayoría de la gente de por qué estás aquí para qué estás aquí de que allí donde estás es donde tienes que estar que las cosas que te pasan son las que te tienen que pasar y tú tienes que desarrollar unas cualidades para poder con aquellas cosas y esas cualidades están como esas células que hablábamos antes que están en stand-by y que necesitan reactivarse para poder ir evolucionando en tu en tu vida en tu conciencia ¿no? pero bueno volviendo a la mariposa esas células que se despiertan hacen que la oruga que ha nacido con un milímetro y que multiplica no sé si 3.500 veces su tamaño y que lo único que hace es comer de día y de noche come 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 cuando se despiertan estas células la oruga no sabe por qué pero se va de donde ha estado siempre y se va a un sitio donde esas células van a poder hacer la metamorfosis y se va a transformar esas patas que reptan por alas entonces empieza la crisálida fijaros que crisis y crisálida tienen la misma raíz la verdad es que desgraciadamente o por suerte cuando nosotros evolucionamos siempre es a través de una crisis porque si todas las cosas nos van bien no movemos absolutamente nada entonces la crisis nos hace replantearnos todo nos podemos hundir o salir adelante nos hace replantear dónde estoy qué hago esto ya no me sirve bueno es esa evolución entonces esa oruga que reptaba se transforma en una mariposa que vuela con lo cual su visión es diferente y esa mariposa que vuela y que como oruga se movía un metro máximo 10 metros va a ir en peregrinación 4.500 kilómetros volando y hacen la mariposa monarca y que incluso a veces vuelven en distintas generaciones al sitio de origen bueno esa es la carátula la carátula de ese libro pero como ha dicho Jocelyn yo creo que estamos aquí para esa evolución de conciencia y entender que la muerte es simplemente una muerte física y que seguimos viviendo seguimos siendo energía y en la tierra nos toca evolucionar en conciencia en amor porque el nivel en el que estemos será en el nivel donde empecemos en el otro nivel por tanto nuestras mejores herramientas son las que hayamos desarrollado en la tierra nuestra vibración a través de la meditación a través de de tus tu introducción en ti mismo en tu esencia en un propósito de vida en ayudar a los demás pero que ayudar a los demás también nos tenemos que ayudar nosotros o sea antes de ayudar a los demás tienes que quererte tú perdonarte tú aceptarte tú tener tu autoestima porque entonces lo puedes hacer en el otro si lo hacemos en el otro sin haber hecho lo nuestro tenemos una pata coja entonces es importante saber que nuestra evolución depende de nosotros mismos y de lo que crezcamos y también ayudando a los demás porque ayudando a los demás nos damos cuenta de muchas cosas y vamos cambiando nuestras escalas de valores vamos cambiando nuestros procesos mentales ya no estamos aislados separados sino como decía Jocelyn cuando tú vas a ese otro plano te das cuenta de que no hay separación no hay miedo y solo lo que hay es amor entonces las personas que se han ido y vuelven cambian sus escalas de valores y lo más importante es volver a tener esa sensación que tuvieron de ese amor inconmesurable y de esa paz entonces ven también qué es lo que vale y qué es lo que no vale en ese equipaje para la otra vida entonces se dedican a tener una vida con sentido se dedican que son las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que lo cuentan entienden el dolor que han producido a la otra persona entonces están muy en el plano del amor y y transformar todo a través del amor normalmente cuando nos encontramos en una dificultad en la vida o una persona que nos hiere le podemos dar la vuelta a todo y ser un aprendizaje para nosotros pero también para la otra persona y yo creo que como allí vamos cargando lo de aquí lo más importante es no esperar a la hora de la muerte porque sabemos que la muerte bueno la gente no quiere hablar de la muerte porque dice uy yo cuando sea muy mayor tengo mucho tiempo no yo creo que con el COVID nos hemos dado cuenta o sí o sí de que la muerte está ahí que la muerte es parte de la vida entonces nos podemos ir en cualquier momento por ello y lo tenemos que ir aprendiendo a morir aprendiendo ese desapego que se decía yo sí aprendiendo a que nuestras acciones nos trasciendan a través del amor y tenemos que ver que estamos en un universo de amor y actuar en consecuencia y eso nos hace sentir muy bien realmente nos hace sentir muy bien cuando ahí está la personalidad estamos en el acción reacción tú me has hecho esto yo te contesto esto me siento agredido y es una pelota que nunca acaba nunca siempre hay alguien que se sentirá ofendido o uno u otro con lo cual no entrar en esto y por eso va muy bien las meditaciones de cada día y yo siempre digo que la noche es como una muerte como si nosotros fuésemos a morir esta noche cuando yo desconecto mi hilo de conciencia y entonces es como ha sido el día de hoy he brindado he vibrado en el amor o no me he ofendido con tal y he contestado entonces es muy importante y es muy importante también perdonarnos y perdonar no esperar a última hora porque ese es uno de los apegos que nos cuesta luego morir fijaros que hay una cosa muy importante que es como vives mueres si tú aprendes a desapegarte aquí aprenderás a no sufrir en el momento de la muerte aceptarla y saber que vas a esa otra vida pero no solo eso sino que esa vibración que tú has elevado conscientemente y que te va a ayudar a morir es con la que vas a ir a esos planos de conciencia allí estamos por diferentes vibraciones entonces cuando tú tienes un plano no tienes que volver a un plano más bajo sino que tú ya te vas estás con las personas en esa vibración y sigues trabajando en esa vibración entonces es muy importante el cómo vivimos y es muy importante para mí vivir teniendo la muerte presente porque muchas cosas las valoraríamos diferente si yo supiese que mi pareja mi hijo mi madre va a morir mañana yo no me quedaría con esa rabia no habría contestado mal pondría las cosas en su sitio porque no lo hacemos es tan fácil no penséis que es complicado de verdad es solo es el día de hoy no sabemos si existirá mañana es el día de hoy y pensemos que si hacemos bien el día de hoy con eso se sana todo lo anterior y nos abre las puertas de ese futuro entonces cada vez es más fácil y que cuando nosotros hacemos un camino nuevo como cualquier camino nuevo que hacemos en una montaña en una vida se trata de la repetición o sea decidimos primero hacer el camino nuevo y luego lo hacemos repitiendo cada día pero en el cada día vamos haciendo ensayo error porque no lo sabemos todo y vamos a analizar lo que hemos hecho en el cada día lo que está conforme con nuestro corazón y lo que no tenemos esa capacidad de cambiarlo pero es que además tenemos la capacidad de cambiarlo hasta haciendo una visualización si tú hoy te has portado mal con alguien o no según hubieses hecho desde tu corazón y has actuado desde la personalidad y no lo puedes solucionar antes de irte a dormir con una llamada telefónica o con lo que sea puedes hacer la visualización de que aquella conversación ocurre desde otro plano y solucionarlo es una herramienta que tenemos a nuestro alcance magnífica incluso para para adquirir virtudes me gustaría tener paciencia pero a ver con con fulanito o con menganita yo no la tengo pues en la meditación al final de la meditación es visualizar que yo con fulanito que tengo que hablar hoy voy a actuar con paciencia y desde el corazón fijaros hay una cosa que tenemos nuestro plexo solar que es nuestra personalidad es nuestro estómago entre comillas y nuestro corazón cuando nosotros estamos en la personalidad somos una aspiradora aspiramos todo todo nos sabe mal nos sentimos mal nos baja la frecuencia cuando nosotros estamos desde el corazón estamos vibrando en la vibración del amor y no hay nada que nos proteja más que estar en la vibración del amor entonces es decidir conscientemente en lugar de estar en la personalidad ascender desde plexo solar hasta el corazón y todo lo que hagamos enviarle esta vibración de nuestro corazón enviar la vibración del amor y veréis que con una cosa tan simple cambian las cosas porque estamos actuando desde la conciencia y desde la conciencia es es el nivel donde podemos hacer los cambios si no somos conscientes no puede haber ningún cambio por tanto primero pongamos la conciencia darnos cuenta de que va con nosotros de que no va y que absolutamente todo lo que nos pasa todo va con nosotros entonces tenemos que poner nuestra impronta tenemos que poner nuestro sello y desde donde ponemos el sello desde la personalidad o desde el alma entonces eso y repetido nos va a hacer un camino que nos va a evitar cuando nos vayamos el sufrimiento el aquí en la muerte porque habremos practicado el desapego pero también no pasar por esos planos que no no has visto la luz es no pasar por esos planos hasta bueno pues el plano que decía decía yo si de ese plano donde están los deseos que tú haces tu casa todo eso es que pensemos que nosotros no solo somos ese cuerpo físico somos un cuerpo de deseos un cuerpo emocional un cuerpo mental y un cuerpo espiritual entonces la muerte solo es muerte del cuerpo físico pero está el cuerpo emocional todavía que no ha muerto y está el cuerpo mental que no ha muerto entonces cuando tú ya no tienes esa necesidad de realizar esos deseos porque lo has realizado en otras encarnaciones lo has realizado en la tierra has trabajado el desapego ese paso es muy rápido y rápido pasas al mental y el mental está al servicio del alma y es mucho más rápido entonces en ese plano sí que una vez que te has desapegado la mente rápidamente se da cuenta del alma y pasas a ese periodo de reflexión para decidir pues la próxima encarnación y luego ya vienen las siguientes que no tienes que encarnarte como ha dicho Yossi entonces estamos en un en un mundo creado bajo la energía del amor fijaros que el amor es magnético la energía magnética es la que mantiene al universo en equilibrio porque es la que hace que los planetas gire sobre sí mismo que no se choquen uno con otro que estén en ritmo y estén en armonía entonces la energía del amor que construyó eso Dios es amor Dios es amor es una energía eléctrica también que es el propósito de la creación y es la materialización también son las la trinidad pero la fuerza que mueve el mundo es la energía magnética y la energía magnética en nosotros la energía del amor entonces es darnos cuenta que si nosotros estamos en la energía del amor estamos en resonancia con la energía del universo estamos en resonancia con esos esos niveles superiores estos seres que no vemos en otras dimensiones entonces de ahí es mucho más fácil la evolución muchas muchas gracias muchas gracias Luján por esa como introducción y de alguna manera transición porque claramente si no hubiese estado la charla primera de Yossi hubiese sido muy distinto pero fue perfecto porque nos trae como desde todo lo que dijo Yossi hacia lo que ha sido tu experiencia y claro la experiencia de Yossi tuvo que ver más como ella dijo al principio que le salía natural cuando alguien le decía que se comunicaba con seres que estaban en otras dimensiones pero en tu caso fue a ver tu experiencia fue mucho más desde la desde la medicina desde ver a personas que estaban en cirugía donde se les paraba de funcionar el cerebro y el corazón donde la medicina tradicional decía que la conciencia se aloja en el cerebro entonces te empiezas a hacer todas estas preguntas y ahí surge obviamente el mundo de las experiencias cercanas a la muerte que es un mundo tan fascinante y ahí Luján le quería dar el paso a mi hermano porque en nuestro camino espiritual porque estábamos muy felices de esta charla porque en nuestro camino hay una experiencia cercana a la muerte que fue un catalizador en lo que fue para nosotros meternos de lleno en esto entonces quería el Benja que te explique un poco y ahí te hace una pregunta gracias perfecto bueno entonces sí la experiencia que nos pasó a nosotros y tal vez que yo la viví un poco más de cerca pero como siempre éramos tan cercanos siempre como que las vivíamos juntos fue que un primo mío que en ese minuto yo diría que era mi mejor amigo o sea íbamos al colegio juntos realmente un muy cercano él bueno le hicieron cirugía el punto no voy a entrar en complicaciones o en detalles pero tuvo una experiencia cercana a la muerte quizás distinta ahora tal vez nos podemos meter de lleno o más adelante en los detalles de como cuáles son las experiencias o cuáles son como las cosas recurrentes en la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte no fue una experiencia cercana a la muerte común pero sí fue una experiencia donde al día siguiente que le ocurrió lo fui a visitar a la clínica con su bata así llevando su suero no sé si han ido alguna vez a visitar así nos sentamos como en la clínica en unos sillones que había en la entrada y me empieza a contar así llorando y básicamente lo que me contó en muy 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 resumidas palabras es que él había muerto y había vuelto a la vida y desde ese día mi vida yo diría que cambió para siempre porque hasta antes de eso está bien yo estaba empezando en el camino espiritual empezando pero cuando fue como ok yo a esta persona le confío mi vida y esta persona me está diciendo que murió y volvió a la vida entonces para mí no queda duda de que existe la vida después de la muerte y una vez que uno acepta que existe la vida después de la muerte o la vida después de la vida ya el paradigma cambia radicalmente porque uno ahí en ese momento uno se empieza a cuestionar los paradigmas científicos uno empieza a cuestionar lo que le están enseñando en el colegio y desde ahí entonces surgen todas estas preguntas y toda esta nueva manera de ver la vida entonces esa es nuestra tal vez experiencia con la SM que por eso estamos tan felices entonces tal vez para las personas que no conocen Luján podríamos partir con ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿y de qué se trata todo este mundo? una experiencia cercana a la muerte es un hecho que determinadas personas que tienen yo claro lo que he estudiado son las experiencias cercanas a la muerte en un hospital con un diagnóstico de paro cardíaco y cerebro que no funciona hay muchos otros que pero pueden ser por drogas pueden ser salidas del astral pueden ser otras cosas yo me voy a tener a la parte científica de las experiencias cercanas a la muerte que tiene una persona que está monitorizada es decir su cerebro está con un electroencefalograma su corazón con un electrocardiograma que está la presión arterial la respiración todo entonces a mí me enseñaron en la facultad que la conciencia es producto de 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 unas neuronas que son las células del cerebro resulta que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno de todo nuestro cuerpo de tal manera que a los pocos segundos el el cerebro empieza a alterarse la membrana de la neurona empieza a alterarse empieza a entrar agua y se edematiza el cerebro o sea se hincha entonces estás inconsciente si no estás consciente no puedes elaborar pensamiento no puedes ver no puedes oír porque las antenas de ese cerebro son el oído la vista los cinco sentidos entonces si tú estás con un cerebro no consciente no puedes ver no puedes oler oler no puedes oír ver nada no puedes hacer nada y mucho menos pensar y mucho menos recordar pues determinadas personas que no todo el mundo determinadas personas un porcentaje un 18 un 20% de personas que tienen un paro tenían unas vivencias unas experiencias que se salían del cuerpo veían la luz veían qué estaba pasando desde arriba cómo les estaban reanimando con qué aparatos le reanimaban qué conversaciones se tenían ahí podían ver en el exterior a distancia bueno después pasaban por un túnel veían a familiares inclusive muchas veces a personas que habían muerto y no les habían comunicado que habían muerto para que no sufrieran y se las encuentran allá o sea no había una predisposición previa todos todos los que yo he visto oído tienen una sensación en todo momento de un amor y de una paz impresionante lo único que vibra es el amor como decía Josie hay unos que tienen una revisión de toda su vida de una manera holográfica o sea a través de imágenes muy rápidos pero pasa como lo más importante de su vida y no sólo lo que ellos han dicho hecho etc sino como decía Josie también lo que el otro ha sentido entonces tú sientes el dolor de lo que ha sentido el otro entonces esto hay unos que vuelven que son los que han contado esto que yo los llamo los mensajeros del amor porque vienen a darnos una esperanza de que la vida sigue entonces estas personas cuando vuelven ya no tienen miedo a la muerte porque saben no les han dicho sino saben y han experimentado que la muerte no existe con lo cual pierden el miedo a la muerte y no es sólo que tengan pierdan el miedo a la muerte sino que tienen se vuelven mucho más espirituales que no quiere decir religiosos la espiritualidad va más allá de las religiones que en un momento determinado y por culturas pueden dividir tienen mucho más contacto con la naturaleza y buscan que su vida tenga sentido es decir que si vuelven allá hayan hecho lo que les tocaba hacer el amor que tenían que dejar todo lo que tenían que hacer hacerlo no se dedican a trabajar más ni a ganar más dinero ni nada de eso que en la tierra te pueden mover no por eso que cambian los valores entonces estas personas son las las que hablaba Benja que tienen una FM pues bien yo estaba en el quirófano hacíamos estaba como anestesista en cirugía cardíaca y hacíamos un tipo de intervenciones muy agresivo la aorta es una arteria que lleva toda la sangre a todo el cuerpo y sale del corazón pues a veces la aorta se rompía en la salida del corazón que es donde va toda la circulación a la cabeza si se rompía no había circulación en el cerebro con lo cual esa persona quedaría un vegetal pero que también habría mucho que decir de las personas que estamos llamando vegetales porque la conciencia sigue pero bueno entonces se hacía un tipo de operaciones muy complicada teníamos que bajar la temperatura de todo el organismo bajarlo por la máquina de circulación extracorpórea bajar por hielo local y por hielo en la cabeza cuando teníamos una temperatura cerebral de 12 grados 14 grados entonces se paraba todo la máquina de circulación extracorpórea separaba el corazón la circulación se desconectaba el respirador estaba todo en cero todo plano entonces se hacía se quitaba toda la sangre del cerebro para que el cirujano pudiese coser bien hacer la anastomosis el reinjerto para que no le molestase la sangre y pudiese ir más rápido entonces es un cerebro que además se queda sin sangre claro tú allí te planteas muchas cosas porque esas personas porque esas personas en esas condiciones pueden tener una serie de ECM ¿cómo pueden tenerlas? si todo está plano si no funciona el metabolismo si no funciona nada entonces yo me hacía esa serie de preguntas y luego cuando veías que claro me tocaba reanimar a los pacientes y veías que uno que era muy complicado se reanimaba enseguida y otro que era joven que no había ninguna complicación que se le atendía enseguida no había manera entonces te planteas si tenemos una hora de llegar y otra hora de partir y bueno a la hora de partir pues la elige a través de una enfermedad de un paro de un accidente de lo que sea pero luego con la enfermedad de mi marido pues yo busqué porque era como respaldar aquello que yo sentía que la vida sigue pero en aquella época pues todavía no había estudios científicos estaba pues Moody estaba la doctora Kugler-Ross pero Moody tenía una recopilación de experiencias cercanas a la muerte pero que la habían contado no se había no era científico sin embargo cuando vino el doctor Pimbal Lommel que es el que está en nuestro libro pues que se publicó en la revista Lancet su estudio la revista Lancet en la medicina es muy importante es un referente pues le publicaron un estudio en el 2001 de 344 casos que habían sobrevivido a la reanimación cardiopulmonar claro el estudio era lo que se llama prospectivo con un diagnóstico con un tratamiento todos igual con una una evolución con unas preguntas con unos datos a lo largo de ocho años con diez hospitales diferentes de Holanda y el resultado es que la conciencia continúa el resultado es que la conciencia no es producto del cerebro que la conciencia es una entidad no local puede utilizar el cerebro pero si el cerebro está en malas condiciones no quiere decir que la conciencia no exista lo mismo que una televisión si se estropea tú no ves aquella película pero si tú arreglas la televisión o cambias el televisor sigue entonces nuestra conciencia tiene una determinada vibración que está ahí independientemente de nuestro cerebro si nuestro cerebro está bien pues la utiliza para esas experiencias y esas experiencias van enriqueciendo nuestra conciencia pero también esa conciencia uno bueno no sé si ha estado un poco complicado pero ahí queda como para abrir ventanitas de que científicamente lo que ha dicho Jocelyn existe y eso tal vez hay mucha gente que dice yo si no lo veo no lo creo pero no es verdad porque usamos cantidad de cosas que no vemos como el mando de la televisión o del parking y no decimos eso o no hace falta saber cómo funciona un electrodoméstico para que te aprendas un programita y ya está no sabes más no yo creo que estamos en la época de la electrónica de la cuántica y creo que se hará una una revolución a través de instrumentos que podamos demostrar que la conciencia sigue simplemente que ahora no los tenemos pero pero es así que también otra cosa que como decía Jocelyn lo que ella dice lo que yo digo son partecitas de la verdad no es la verdad total porque no la tenemos y cada uno debe quedarse simplemente con lo que resuene nada más pero el que le resuena que busque muchas gracias Luján van quedando 20 minutos así que me gustaría que lo llevemos hacia como a los aprendizajes que nos dejan de alguna manera estos mensajeros de amor porque después de todo llevamos un mes estudiando la muerte desde la visión de las religiones canalización con Yossi y después de todo los que estamos aquí estamos vivos y tenemos una gran tarea que nos queda en la vida en tu libro Luján si no me equivoco en el prólogo en la introducción hablabas de una metáfora del Everest de subir al Everest si nos podría explicar esa metáfora y tal vez como que nos han enseñado estos mensajeros del amor en esta metáfora bueno es que a ver cuando uno tiene que subir al Everest dice uff que difícil uff que complicado y me puedo encontrar con esto y con lo de más allá y lo estudias y lo ves tan complicado y tienes tantos tantos cabos sueltos que nunca nunca harías nada porque si esperas tenerlo todo resuelto antes de iniciar un camino es muy difícil y nosotros lo que pasa es que nos gusta tenerlo todo controlado y la muerte es lo primero que nos enseña a que tenemos que vivir en la interpidumbre que tenemos que vivir en el cada día pero cuando uno acepta bueno yo quiero subir el Everest y voy a ir cuando tú adelantas das un pasito solo un pasito automáticamente la otra pierna se mueve entonces no hay pasitos cortos y en la medida que tú vas haciendo el camino te vas encontrando soluciones te encuentras aquel atajo que no venía en la guía te encuentras que no hace tanto frío como te decían o que te encuentras una serie de condiciones cuevas lo que sea que te ayudan entonces yo creo que lo importante es decidir empezar el camino y que lo que nos encontremos es lo que nos tenemos que encontrar aceptarlo y fluir con la vida porque en el momento que tú lo aceptas te vienen las soluciones o a lo mejor eres capaz de verlas las soluciones estaban allá pero tú con tu obcecación con tu resistencia no las ves no puedes verlas lo que se resiste persiste ¿no? y lo que aceptas pues se disuelve entonces puedes hacer ese ese camino y que el camino es cada día y que solo tenemos que hacer el día de hoy de verdad solo tenemos que hacer conscientemente el máximo de momentos del día de hoy nada más gracias gracias Luján yo quería saber si Edgardo que sigue ahí si te gustaría hacer una pregunta a Luján te agarré te agarré no no lo estaba escuchando y la verdad es que siento un poco lo que está transmitiendo que es fundamental trabajarse internamente y entregar lo mejor de uno y para poder irse en paz y irse en armonía y en ese sentido ¿qué le podrías decir tú Luján a tanta gente quizás que tiene familiares cercanos que han muerto o que están moribundos ¿qué transmitirles a esas personas que están como sufriendo porque su cercano está muriendo o se han muerto hace poco? claro la muerte en este momento tiene unas características muy diferentes a una muerte normal y en este momento hay un tema importante que es la soledad entonces que sepan que nunca muere nadie solo como ha dicho Josie antes están esos guías el ángel de la muerte el guía que te que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida y también los seres queridos que han muerto antes que tú te vienen a acompañar en este camino no vienen a decir que a despedirse de ti sino a acompañarte en un camino que te demuestran que la vida sigue hay unos estudios que se han hecho en la universidad de Virginia en los que se ha visto que el 45% de las personas en el hecho de muerte tienen esas visiones de los seres queridos que vienen a acompañarlos que dicen bueno pues si es la morfina o que si es el déficit de oxígeno se ha descartado todo lo ha hecho la universidad y se ha descartado pero eso yo pienso que les puede dar paz después también que a través de la física cuántica se sabe que dos elementos o dos electrones de un mismo elemento que han estado juntos instantáneamente todo lo que pase a uno le pasa al otro y que no se pueden desunir entonces la energía de los seres que se han ido está más cerca de ellos que antes antes al estar en tres dimensiones había una separación cambio ahora no están en su corazón entonces todos los seres queridos que se nos han ido están en nuestro corazón y para mí hay una cosa importante que es que por esa misma ley física de que lo que uno le pasa le pasa al otro en la medida que nosotros vamos evolucionando en conciencia ellos también en ese camino que contaba yo antes van evolucionando y en la evolución de ellos nos ayuda a nosotros y en la evolución nuestra les ayuda a ellos nada se pierde y menos nada que tenga amor gracias 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 muy buena muy buena pregunta la verdad y muy buena respuesta porque es verdad porque podemos hablar todos estos temas de la muerte y bueno yo creo que en este seminario hemos logrado comprenderla de una manera mucho mejor que antes realmente no la comprendíamos pero aún así si se nos muere alguien un ser querido lo más probable es que aún sintamos esa pérdida que aún sintamos ese dolor entonces es bueno esa respuesta de decir ya puede ser voy a sentir el dolor voy a sentir la pérdida pero aún así entender que esa persona que se fue no se fue realmente sino que está con nosotros dentro de nuestro corazón y he escuchado muchas personas que por ejemplo se les fue su mamá o su papá y son como su guía realmente hablan con ellos y hablan como si pudieran hablar con una persona es realmente increíble con eso Luján yo creo por temas de tiempo y temas de energía yo creo que ya vamos a ir cerrando así que si te gustaría dar un mensaje final o alguna última cosa que te gustaría comentar yo creo que para mí lo más importante es que al quitar el tabú de la muerte nos permite vivir de otra manera entonces yo lo único que pediría es tomar conciencia de vivir con amor por amor y dando amor la palabra es amor en todo lo que hagas lo que piensas y lo que sientes que se intente no no Gracias por ver el video.